Déjame insistirte, ¿a ti no te mueve la cosquillita de regresar a la política? Esto que te estoy diciendo ahorita, contándote con alegría mi experiencia, de lo mucho que viví haciendo eso, claro que supuesto, nada más que ahora las circunstancias y esto ha cambiado, ahora necesito prepararme de distinta forma, y también el ver la razón por la cual voy a participar, ¿entiendes? ¿Cómo te visualizas? Como soy, un hombre feliz. ¿Pero como político? Sería interesante, la verdad es fascinante, nada más que ahora el contexto cambia porque soy hijo de expresidente y soy el hijo, el presidente más querido en lo que va a estos tiempos modernos y que hizo un trabajo extraordinario, para este tipo de cuestiones, si voy a trabajar así, tengo que elaborar un proyecto alternativo de nación y tengo que también analizar y estudiar los contextos, las circunstancias y demás, porque si voy a hacer política, vamos a hacerla en serio y vamos a dar una oferta seria a toda la gente, porque se lo merece, porque ya México ya cambió y la forma de hacer política ya cambió y el pueblo, la forma de pensar, la idiosincrasia, las exigencias van a ser totalmente diferentes o van a ser mayores y para lo mismo hay que pensar. ¿Pero te ves como legislador? ¿Te ves como...? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo ves? Nos presenta. Está con el abogado José Ramón López Beltrán. Mi querido Toño, estamos transmitiendo en vivo y en directo, ahora sí lo puedo decir, desde un lugar, porque vine a que me cumpla el hijo del expresidente Andrés Manuel López, el obrador José Ramón López Beltrán, el mayor de los hijos del presidente, la promesa que me hizo hace meses. Te aseguro que te voy a dar la entrevista en cuanto el presidente deje su puesto y me encuentro con José Ramón López Beltrán en vivo y en directo. José Ramón, gracias por cumplir la promesa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contento de estar aquí contigo y con todos los amigos de Torio. Oye, José Ramón, me contarás en la entrevista que vamos a grabar en las próximas horas, ¿qué se siente ser hijo de un presidente de la República? Muy bien. ¿Y qué se siente ahora ver tanto cariño para tu papá? Yo creo que ya la vida, fuera de la política mundial, lo que sea, las leyes de la naturaleza, según yo, nos dicen que hay que ser buenas personas. Y José Ramón es muy buena persona, igual que su padre. Una gran lucha, hombre. Un abrazo, José Ramón. Muchas gracias, igualmente. Abrazo. Y compañero, ¿dónde está? Yo estoy acá. Mira, no, estoy en la Ciudad de México. De hecho, estoy a unos pasos de la escuela de tu hermano, fíjate. Ándale, ¿estás en Logos? Estoy cerquita. ¿Estás en Logos? A media cuadra y veo a Jesús aquí seguido. No voy a revelar lo que ha sido. ¿Tu servidor estudió ahí también? También en la misma escuela, sí, en esta misma prepa, sí. Y lo vi el otro día, pasó que iba entrando yo al departamento y estaba tu hermano hablando, Jesús. Dije, no, pero no le voy a decir nada. O sea, me parece una invasión, ¿no? Yo sé, uno sí sabe respetar. Ya ves cómo ha sido la fachiza, todo el sexenio. Sí, es interesante. No como los mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sí, pues de nuestra parte que vayan de forma elegante a importunar a su progenitora, por no decirlo de otra manera. Oye, yo creo que a mí me gusta mucho ver y escucharla. O no, Vicente, o no. Es bueno, es que sí, nos tenemos que controlar un poco más. Luego se va a arrepentir de la entrevista. Calmen los caballos, calmen los caballos. Qué hermoso, ¿no? Ver la cercanía que se puede tener con alguien como José Ramón, con su papá. Yo lo dije desde el principio, ¿no? Desde que lo conocí hace muchos años, en alguna ocasión que fue a TV Azteca. Si quieres, pónganos en cuatro, en los cuatro recuadros. Pues siempre una persona muy sencilla. También José Ramón, muy ligera. Mira, nada más para que le quede claro a José Ramón. Mira el chat en vivo. Recibe un gran saludo a su gran lucha, Tata Manuel, mi presidente. Extraño mi cabecita de algodón. José Ramón López Razones. La verdad que el cariño a tu papá se transporta a toda la familia. Mira, muchas bendiciones para José Ramón, hijo de mi presidente, hermano López Obrador. Qué patriotas. En fin, felicidades. Muchos mensajes que están llegando de la audiencia. Y bueno, estarán al pendiente de la entrevista, ¿no? Nos tomamos el cabecito y luego le entramos a la entrevista. Quiero decir que esto sería imposible con los hijos de Peña, con los hijos de Pejón. Esto sería imposible, de verdad. Los hijos de Zedillo. Ya me hubieran madrado. Ya se puso rojo. Ya se puso rojo. Nos despedimos entonces por el momento. Oye, Vicente. Vicente, no sé si vas a tocar el tema en la entrevista, pero José Ramón, te queremos ver en la arena política. Es tu derecho y es nuestro derecho como pueblo pedírtelo. Ojalá, ojalá. Pasó saliva, lo vi aquí, pasó saliva. Todo muy bien, la verdad. Lo que estamos haciendo ahora, nunca voy a decir nunca. Y ya hemos hecho eso antes. Parece que no se sabe mucho. Ya vamos a platicar de eso y de otras cosas más. Órale. Bueno, compañeros, les mando un abrazote. Ya sabes que los quiero mucho. Vampiro, Ramiro, Toño, desde aquí. Y agradeciendo la generosidad de José Ramón, porque este fue un favor que le pedí para la audiencia, que saludara en vivo y en directo. Y bueno, nos preparamos para la entrevista, que espero sea contenido muy esperado por Loret, Ferriz, etcétera, etcétera, etcétera. Mi querido Toño, te regreso a las cámaras y los micrófonos. Creo que en el fondo te quieren mucho. ¿Qué? Creo que en el fondo te quieren mucho. No, hombre. Sí. Seguro. El Ferriz. A ti te quieren mucho. A ti te quieren mucho. El Ferriz. El Ferriz tiene una fijación homoerótica con el Vicente. El Ferriz. No, ya lo sé por Ramiro, ¿no? Sí, no sé. Sí, Ferriz. Oye, pero ¿por qué? A ti te quieren mucho. Sí, también. Me parece que te quieren al estilo Xochitl. Ah, sí. Bueno. ¿Qué tal, mexicanos verdaderos? Nada menos que habla Gaviotono de Vicente Marrano. Que se feliz, amigos, en redes sociales, esta pequeña introducción de una entrevista que aún no es publicada, que está programada para dentro de tres días, donde se va a revelar las intenciones de las intenciones de este mantenido de bienestar, que ya lo quieren introducir a la política junto con Andy y posteriormente Gonzalo para que tiene los tres hermanitos, cada quien con su cargo, con un alto cargo en la política. Pero José Ramón, a diferencia de Andy, dice que él quiere tener un proyecto político y que no va a regresar con cualquier cosa, amigos. Pues claro, aquí se confirma, amigos, lo que tanto también les estuve advirtiendo por allá de 2020. ¿Se acuerdan que les dije? Andy a la presidencia en 2030 y José Ramón al Estado de México. José Ramón conoce muy bien el territorio electoral del Estado de México dos veces. Le coordinó la campaña a Delfina y si alguien va a suceder a Delfina Gómez en el Estado de México es nada más ni nada menos que José Ramón. Por eso hoy lo introducen como un producto chatarra a la política y lo hacen nada más ni nada menos que a través del más lambiscón de los lambiscones de Vicente Marrano. Ahí está el par de marranazos compitiendo por ver cuál está más cerca de reventar por tantas papitas, por tantas frituras, por tantas Coca-Colas que se chingan. Estoy muy orgulloso, dice José Ramón, de todo lo que ha hecho mi papá, que ahora quiero seguir en los pasos. Quiero, al igual que él, traer nada más 200 pesitos en la cartera y para cuando termine mi sexenio, dejar también un baño de sangre de más de 200 mil asesinatos. Se finalizaron amigos con esta entrevista, es una introducción a la entrevista que está por publicarse, porque esta sesión fue algo espontáneo, nada más para enviar saludos, que aquí los podemos escuchar. Cuando dice la gaviotona, vamos a prepararnos para la entrevista, pues claro amigos, la entrevista va a ser en la alberca de la Casa Gris, así como cuando la gaviotona se metió a la alberca de su Casa Blanca en Huatulco, donde solamente se metieron puros hombres, así vamos a ver, seguramente en esta entrevista, a la gaviotona, con el gordolfo gelatino, ahí en alberquita de la Casa Gris, porque están en Houston. El propio José Ramón fue a recoger a la gaviotona de Vicente Marrano al aeropuerto. Aquí están las imágenes que subieron, vemos la camioneta de 2 millones de pesos de José Ramón. Atrás vemos las sillas de bebé, José Ramón fue a recoger a la gaviotona, le pagó el vuelo de la Ciudad de México a Houston. Ya una vez en el aeropuerto, va José Ramón a recoger a la gaviotona, aquí está el testimonio, en las propias imágenes que ellos subieron, de este huevón bueno para nada, y de este lamiscrotos de Vicente Marrano. Y pues ya una vez que llegan a esta, que al parecer es la oficina donde supuestamente trabaja José Ramón, que todos sabemos son unas empresas fantasmas, que solamente hacen, que solamente crean, para generar contratos millonarios en el gobierno de la 4T. Pues desde ahí amigos, anuncia José Ramón que se está preparando para seguir robando más, junto con Andy y Gonzalo. Así lo dice este que sí traga en serio comida chatarra, que sí bebe puras aguas puercas, tal y como lo dijera su papá. Quiere volver a hacer política, pero si voy a hacer política, la voy a hacer en serio. Pues claro amigos, ¿a poco creen que este parásito viene por una diputación o por una alcaldía? No, viene por la grande en el Estado de México, y agárrense porque en una de esas se la compite a Andy. Pues después de Andy viene José Ramón, y por qué no, después de José Ramón, sigue Gonzalo. Estamos en los tiempos de la 4T amigos, y esto, claro que es posible, esto y más. ¿A poco creían ustedes que este mantenido se iba a conformar con lo que se robó del presupuesto público? Aquí lo estamos escuchando a este ambicioso vulgar, a este marranazo vulgar, declarando que quiere meterse de lleno a la política, porque no tiene llenadera, quiere más. Así manda su mensaje de regreso a la política, siempre y cuando le den el cargo que él merece. Él no quiere ser diputado, no quiere ser senador, no quiere ser alcalde, quiere la gubernatura del Estado de México. Siempre se ha visto amigos, el interés de José Ramón por el Estado de México. Y que por fin, al menos amigos, al menos ya sabemos, desde aquel 2018, donde José Ramón no sabía a qué se iba a dedicar, pues hoy sabemos a qué se va a dedicar. Por fin, seis años después, se va a dedicar a lo mismo que hacen todos los políticos, a rogar, a mentir y a traicionar. Y pues ya en el contexto amigos, de estos saludos que envían ahí en vivo, la gaviotona y el cortojo gelatino, donde lo quieren introducir ya como alguien muy querido por el pueblo, como un hombre muy cumplido. Todo lo presenta Vicente Serrano, diciendo, sí, me cumplió la entrevista, me la prometió y me la cumplió. Ya con eso amigos, ya lo quieren presentar como un hombre que cumple sus promesas, para que cuando anden en campaña, pues digan, José Ramón sí cumple. ¿Y quién va a ser el matraquero para entonces? Pues la gaviotona de Vicente Marrano. Bueno, nomás porque ya concedió una entrevista, no significa que le vaya a cumplir a un país entero, o a un estado entero como el Estado de México. Y menos con sus antecedentes amigos, José Ramón fue el centro de la polémica, que no se nos olvide, luego de esta investigación periodística de Latino, de Lore, donde se reveló este lujoso estilo de vida que tenía y que tiene en Houston, Texas. Sin trabajar, recuerden que él no sabe a qué se va a dedicar y no ha dicho a qué se dedica. Luego de vivir en esta casa de un accionista, de Baker Hughes, una empresa vinculada a Pemex. Después de esto, tuvo que decir López Beltrán que sus ingresos provienen de un trabajo como asesor legal para Kate Partners, una empresa propiedad de los hijos de Daniel Chávez, que son dueños de Grupo Vidanta, que son asesores honoríficos del Tren Maya. Que ahí siguen, pobrecitos los hijos de Daniel Chávez trabajando todo el sexenio, sin cobrar un solo centavo en el Tren Maya, ¿ustedes creen? Pobrecitos, los van a santificar. Pues ahí también se inventó un carguito José Ramón, en esa empresa, para justificar que por fin ya trabaja. Y ahora nos sale este cincuentón del bienestar, que sí quiere participar en la política. Y ya está de regreso, para que le haga un espacio ahí a Andy y Gonzalo, que no se quieran quedar con todo el pastel. Y pues no duden amigos, que ya José Ramón tiene sus buenos contactos en Estados Unidos. Ahí lo vimos, muy apretadito, junto a sus hermanos, en la toma de protesta de Claudia, junto a la esposa de Biden. Sonrientes. Y pues ya José Ramón está preparando, está elaborando su proyecto de nación. Proyecto alternativo. Alternativo, ojo, esta palabra amigos, no lo dice todo. Dice José Ramón que se va a involucrar en la política, pero no sin antes elaborar un proyecto alternativo de nación, para ofrecer una oferta seria a la ciudadanía. ¿Qué está diciendo amigos? Pues que van a dejar que tanto Sheinbaum, como la maestrita Delfina, terminen de embarrarla toda. De cajetearla toda. De que le den la madre al país. Y ya después, finalmente, y mágicamente, van a venir Andy y José Ramón con este proyecto alternativo. Es decir, ahora sí vamos a corregir todo. Pero va a ser la misma gata revolcada de siempre. El mismo gatopardismo. Por si revienta Sheinbaum y Delfina, que es lo más seguro, la solución va a estar en la propia 4T. ¿No crees tú que va a venir Xochitl ahora sí? Va a venir al interior de Morena y van a ser los hijos del presidente. Y digo que van a ser porque, pues no hay nadie, amigos, que se vea en la oposición, que quiera detener esta locura, esta barbarie. Y pues Morena está haciendo lo que le da su hija chinga la gana. Ya se adueñaron del INE, se adueñaron del Senado, del Congreso, y van por el Poder Judicial, y ahora quieren poner a los hijos del presidente como presidentes. Sheinbaum solamente es un tapete, es una presidencia transitoria. Todo lo que le hemos estado diciendo, amigos. En todo este tiempo, hoy se está cumpliendo. A una velocidad vertiginosa. Porque esto pensé yo que se lo iban a llevar con tiempo. Pero no, ya, están desatados. Y vean a quién están poniendo ahí, junto a José Ramón. Y no me refiero a la gaviotona, sino al vampiro. De los caifanes, con este artistita del pueblo quieren legitimar que el pueblo sabio, que la ciudadanía le está suplicando a José Ramón que por favor regrese a la política. Ahí en este montaje vulgar, están dando a entender que es el propio pueblo sabio el que quiere a José Ramón de regreso. Pero pues si Juan no estuvo en la política cuando hizo algo, o quisiera algo por sí solo. Contribuyó pues gracias a que ahí estaba su papá, y que gracias al poder que él tenía, pues puso a los hijos donde él quiso. Y ahora entran por la grande a la política. No tienen carrera, no tienen trayectoria. Han estado a la sombra de su papá, bajo el cubijo de este. Pero no tienen ninguna cualidad propia que los haga merecedores de tener cargos políticos. La única razón por la que obtendrían un cargo, y sería a través de Morena, es porque son los hijos del expresidente de López Obrador. Nada más por eso. No tienen méritos. No tienen trayectoria política propia. Así que esto amigos, es delicadísimo. Y pues también, clásicos, se ponen a hablar de Loret. O dan a entender que en la entrevista, una vez que se vayan a la alberca, allá atrás de la Casa Gris, ¿puedan entender que van a platicar de Loret? Y pues va a presentar la gaviotona a José Ramón, como un ciudadano honesto, que fue atacado por un mercenario del periodismo como Loret, pero que gracias a su honestidad, y a que lo defendió el pueblo, pudo salir avante, y ahora este pueblo quiere que regrese, y se introduzca a la política, para hacerlo presidente, o al menos gobernador del Estado de México. La novelita más patética, amigos, que se puedan imaginar, es la que ya nos están dibujando. Lo cierto es que se están preparando para robar a manos llenas. Y así como López Obrador tuvo a su olor molécula, así José Ramón va a tener también a su propio Lambiscón, que ya vemos es José Ramón. Y aquí se aplica, amigos, la amenaza que lanzó el propio Chompiras, el Andy López Beltrán, cuando ante un micrófono de latinos se negó a responder, y dijo que no iba a dar entrevistas, y menos a este medio de comunicación. ¿A qué no están dando a entender? No le van a dar entrevistas a latinos, nada más a medios chayoteros, como la gaviotona, como el chapucerdo. Tienen sus propios medios de comunicación, que sirven simplemente como voceros. Y pues también algo muy nefasto, amigos, que vimos aquí, en esta antesala de esta entrevista, que aún no sale la entrevista. Era más bien como que iban llegando apenas a instalarse, venían del aeropuerto, iban llegando, y se dieron cuenta que estaban transmitiendo en vivo, acá desde la Ciudad de México, y decidieron conectarse para mandar saludos. Y se generó todo este ambiente patético. La entrevista apenas se va a publicar en tres días. No sé por qué la gaviotona quiere crear tanta expectativa. Revisando su canal me doy cuenta que no tiene vistas. Es un canal con 1.7 millones de seguidores, el de la gaviotona, y tiene vistas por cada video en promedio de 2.000 vistas, amigos. Nosotros, que somos un canal emergente, lo superamos en cientos de miles de vistas, para que vean cómo el canal de la gaviotona está desfundado. Entonces, ¿cómo se paga el viaje a Houston? Pues se lo paga la 4T. Este viajecito de Vicente Marrano se pagó con muchos impuestos, porque este parásito de su canal no vive, no vive de las vistas que le da YouTube. Vive del dinero de los mexicanos, de nuestros impuestos, así como vive el parásito de Pigmenio. Pero en todo este teatrito patético, se ponen a comparar a José Ramón con los hijos del presidente. ¿Qué es lo que dicen ahí los que estaban conectados? Esto jamás lo hubiéramos visto con los hijos de Peña, con los hijos de Calderón, hasta meten a los hijos de Cedillo. Esto nunca antes se había visto en la historia. Es histórico también esto, que uno de los tribagos dé una entrevista. Hay que aplaudirles, hay que agradecerles, porque es algo histórico lo que estamos viendo. Ya a estas alturas, amigos, cualquier idiota, cualquier tarado de morena, que se aviente un pedo en el Congreso o en el Senado, ya es histórico, porque así son de patéticos. Y mientras tengan ahí sus comparsas, como estos artististas del pueblo de Caifanes, suplicándole a José Ramón, para que se reintroduzca a la política, pues ahí van a estar los chavios idiotas, también siguiéndoles el juego. Y pues al final, amigos, estos saludos que mandaron previo a esta entrevista, termina con la burla a Xochitl Galvez. En este intercambio de risas, de cotorreo, de verborrea, donde también se burlan del ferriz, terminan diciendo que lo quieren más a José Ramón, más o igual que a Xochitl Galvez. En eso se convierte la política, amigos, en un circo. Imagínense a José Ramón como gobernador del Estado de México, al mismo tiempo que Andy López Beltrán es presidente de la República y Gonzalo, secretario de Economía. Todo esto en 2030. Imagínenselo, amigos. ¿Ustedes creen que es imposible? Yo creo que es más posible que imposible. A como están las cosas ahorita, yo considero que es un 80% posible que este escenario suceda. De que Andy sea presidente en 2030, al mismo tiempo José Ramón, gobernador del Estado de México, y Gonzalo, secretario de Economía o de Turismo. Yo veo factible en un 80% de que sí sea, un 20% de que no. Y ojo, en este 20% hay una gran posibilidad de que se pueda hacer algo, pero no hay nadie que haga nada, pues. Ese es el maldito problema. Morena lo sabe perfectamente, que no tienen nada que se les ponga enfrente. Y por eso se dan el ojo de hacer y deshacer a su antojo. Lo hacen porque saben que no hay oposición. Lo hacen porque saben que son 36 millones de mexicanos contra un grupito pequeño de 10 millones. Pero no saben. Lo que no saben los de Morena y todos estos parásitos es que si no dan resultados, no a estos 36 millones, sino a los 84 millones de mexicanos que no votamos, se van a meter en problemas. Porque es a nosotros a los que nos tienen que dar resultados. Porque somos 84 millones. Y en una de esas decidimos tomar el poder de manera pacífica en base al artículo 39 constitucional, donde lo haríamos en cualquier momento sin tener que esperarnos a la elección. Es decir, sin la necesidad del pinche voto, podemos quitarlos, organizándonos pacíficamente, tomando el poder, sin esperarnos al sufragio, a la farsa del voto, que no sirve para ni madres. Tú ya te diste cuenta que el voto no sirve. Es una ilusión. Es un engaño. ¿Para qué esperarnos si la Constitución nos autoriza ya? Para que en este momento, ahorita, que me estás escuchando y viendo, podamos cambiar la forma de nuestro gobierno en base al artículo 39 de la Constitución. Lo podemos hacer, amigos, sin la necesidad de urnas y sin la necesidad de armas. Todo de manera pacífica y organizada en base al artículo 39. Eso es lo que podemos hacer nosotros, 84 millones de mexicanos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta del millón. Porque aquí el problema no es que estos parásitos quieran ser presidentes o gobernadores. Aquí el problema es que se los permitamos nosotros. Y peor aún, que se los permitamos sin que estos todavía generen resultados. Porque a mí me da igual, soy sincero, a mí me da igual si Andy o José Ramón son presidentes de la República. Mientras generen resultados, pues por mí está bien que lo sean y que se realijan incluso, pero dando resultados. ¿Qué implica esto? Que bajen los niveles de homicidios, que bajen los niveles de pobreza, que crezca la economía, que se mejore la educación, que se generen empleos. Si todo eso se da de manera ascendente, pues por mí está bien que se pongan de presidentes. Pero teniendo este país amigos de cabeza, olvídense, no lo podemos permitir y no lo debemos permitir. Si lo permitimos, entonces ya nos merecemos todo lo que está pasando. Es cuanto, mexicanos verdaderos. La parte es primero. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!